En instantes, en Perros en Acción. Presentaremos la encantadora raza Billón Frisé, características y cuidados de esta excelente mascota. La señora Mercedes Roisman nos informa cómo se inició en la crianza de la exótica raza Chisapik Bay Retriever. Visitaremos al Dr. Adalberto Amato, especialista en odontología veterinaria. Nos revelará cómo realiza un tratamiento de conducto en un ejemplar de la raza Bull Terrier. En el último bloque, el señor Danilo Rossi elegirá al ganador de la final de exposición realizada por el Kennel Club Santa Fe. ¡Bienvenidos! Aquí comienza Perros en Acción. Auspician este programa. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. Canfit Premium Dog Food. Alimento completo que asegura la más cuidada selección de materias primas, combinadas según la fórmula profesional, llevada a cabo por reconocidos nutricionistas y médicos veterinarios. Canfit ya es parte de la vida de nuestros más fieles amigos. Argentina. Ciudad de Santa Fe. A 468 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El 7 de agosto de 1942, en la localidad de San Javier, en la provincia de Santa Fe, nació Carlos Monzón, uno de los más grandes deportistas argentinos que debutó como boxeador profesional el 6 de febrero de 1963, enfrentando a Ramón Montenegro. El 1 de febrero de 1966, fue coronado campeón de peso mediano en la provincia de Santa Fe. En 1969, obtuvo el Campeonato Sudamericano de los Medianos. El 7 de noviembre de 1970, en Roma, Monzón, noqueó al campeón italiano Nino Benvenuti en el duodécimo asalto, obteniendo la corona mundial de peso mediano de la asociación y el Consejo Mundial de Boxeo. A partir de ese momento, hizo 14 defensas de su título contra los más extraordinarios boxeadores de la época, ganando todas las peleas hasta su retiro, en 1977. Entonces tenía el récord de 99 peleas como profesional, con 87 ganadas, 9 empates y solo 3 derrotas. Actuó en varias películas. La Mari, estrenada en 1974, con la actriz argentina Susana Jiménez y dirigida por Daniel Tiner. Soñar, soñar, de Leonardo Fabio. Amigos para la aventura y las locuras del profesor, de Palito Ortega. Los hijos de López y un loco en acción, de Enrique Dawi. Era admirado por celebridades mundiales, como Alain Delon, Mick Rourke y muchos famosos más, que le dieron su apoyo en sus momentos difíciles. Carlos Monzón es una de las celebridades que surgió de la hermosa provincia de Santa Fe, donde se encuentra el predio del gimnasio Don Bosco. Aquí, el señor Danilo Rossi está examinando la asombrosa raza Billón Frisé. Según la clasificación de la Federación Sinológica Internacional, pertenece al grupo 9, perros de compañía, billones y razas semejantes sin prueba de trabajo. Su origen es franco-belga. Fue conocido como la mascota mimada de la realeza francesa durante el siglo XVIII. Billón quiere decir perro faldero en francés. Frisé significa rizado. Se cree que el Billón Frisé desciende de los perros franceses o belgas llevados a las Islas Canarias por los marineros. Antiguamente se llamaba Tenerife. Es un perro pequeño de carácter alegre y gracioso. Su pelaje es blanco, rizado ligeramente en forma de tirabuzón. Sus orejas son de inserción alta, medianas, bien cubiertas de pelo y las lleva colgantes. La nariz la tiene negra y sus ojos son redondos, oscuros y de expresión vivaz y alerta. Tiene cola larga, con abundante pelo, con una ligera curva, pero no debe enroscarse. Se dice de ellos que son de las razas más antiguas, sin tener en cuenta a las milenarias razas orientales. Esta jovial raza es inteligente y fácil de entrenar, ideal para dueños primerizos. Es equilibrado y sociable con conocidos y desconocidos. Le encanta ser parte de la familia y es un excelente compañero para los chicos. El billón frisé es considerado como un perro de alto mantenimiento. Su pelo se debe cepillar a diario, ya que tiende a enmarañarse fácilmente. Se recomienda llevarlos a un peluquero canino profesional cada cuatro semanas y se sugiere bañarlo cada 15 días. Es un perro que no suelta mucho pelo y se considera que es hipoalergénico. La higiene dental es muy importante para prevenir pérdida de piezas dentales. Puede sufrir ansiedad de separación si se los deja solos por largos periodos de tiempo. Esta es una raza activa que necesita hacer ejercicio. Es muy competitivo y le gusta aceptar nuevos retos. Su promedio de vida está entre los 12 y 14 años. Dos ejemplares en esta final de raza billón frisé. El señor Danilo Rossi elige al ganador. Su nombre es Odely Yassan, una hembra nacida el 15 de febrero de 2009. Un ejemplar presentado por Andrés Luque. Su expositor es Diego Doprado. No te pierdas el próximo bloque. La señora Mercedes Roisman nos informa cómo se inició en la crianza de la exótica raza Chisapic Bay Retriever. ¡Informate! ¡Seguí viendo Perros en Acción!